Analizaremos a continuación los tiempos de procesamiento del Centro Nacional de Visas. Hablamos de creación de casos, revisión de casos y respuesta a inquiries actualmente en el mes de mayo del año 2023. Luego de la pausa vamos a ver qué tal está trabajando el Centro Nacional de Visas, así que no se muevan. ¿Cómo es el proceso migratorio? ¿Cuánto tarda para revisar su caso luego de que sobre los 100 anunciados nuevos programas de tiempo? Se debe esperar luego del Centro Nacional de Visas o NBC. Súper agradecido como siempre de contar con su fiel sintonía. Vamos a continuación a pantalla inmediatamente. Vamos a, para esta información que vemos con cierta recurrencia en este canal. Recuerde que existe una herramienta provista por el Departamento de Estado llamado NBC Time Frames. Míjelo aquí, usted escribe eso. Le va a salir una página, usted entra a la primera página y va a tener información bastante valiosa. Vamos a asegurarnos, ok, perfecto, se ve muy bien en pantalla. Y aquí no habla de tres tiempos, habla del tiempo de creación de caso, habla del tiempo de revisión de casos y habla también del tiempo de respuesta para inquiries. ¿Por qué esto es tan importante conocer esto? Pues bastante importante. Primero, porque luego de que UCI se aprueba su caso, le envía al Departamento de Estado. Y es importante saber cuánto tiempo toman en crear un caso para usted saber que si su caso no lo han creado dentro de ese tiempo que aquí estipula, pues hay algún problema con su caso. Entonces es importante que usted sepa esto. En relación al segundo tiempo que es de revisión, también es súper importante porque luego de que usted submite todos sus documentos, es bueno saber qué tanto tiempo van a tardar para revisarlo. Para usted saber que habrá completado ya esta parte. También en casos de que a usted, no sé, le falte alguna documentación o lo que sea, también usted sabe cuánto tiempo tiene o tendría antes de la revisión para que usted pueda sustituir o subir el documento correcto y evitar que su caso le requieran documentación adicional. Y finalmente, el último tiempo, es el de respuesta a los inquiries. Actualmente la única forma de comunicarse con el NBC es a través de la opción de Public Inquiry. Anteriormente teníamos la opción de número de teléfono que aprovechamos bastante porque podíamos resolver cosas puntuales rápidas. Pero están respondiendo, sí, bastante rápido, pero era mucho mejor el tema del teléfono. Y están respondiendo rápido porque no está saturado el NBC con los casos porque el boletín prácticamente está frisado, pero en la delante se pondrá bici otra vez. Entonces, actualmente, mayo del año 2023, el día 8, que fue el corte hace unos tres días, dice acá que el día 8 estaban creando los casos que fueron enviados el 14 de abril. O sea que, a ver, son 16 días al primero, son unos 20 y pico de días, como 22 días aproximadamente, que está tomando para crear un caso. La realidad es que como dos o tres días después de que el NBC le aprueba y dice que el caso fue enviado al Departamento de Estado por lo general, la petición está, perdón, ya le contactan para darle sus accesos, pero digamos que ellos estipulan acá este tiempo como máximo. Si exceden de este tiempo, entonces usted pudiese suponer que hay algún tipo de problema. En lo que respecta a Case Review, a la revisión de casos, dice acá que el 8 de mayo estaban revisando los casos que fueron enviados el 24 de abril. A ver, tenemos 6 más 8, son unos 14. O sea, podemos hablar de aproximadamente dos semanas, que es más o menos el tiempo que está tomando. Después que usted suba, que esto ha reducido bastante y repito que es por la coyuntura de que el boletín de visas está prácticamente detenido, porque esto llegó a ser hasta de 3 y 3 meses y pico hasta el otro día. Y finalmente, el tiempo de respuesta, cuando usted somete un inquiry, que se yo, quiere cancelar una petición, cambiar categoría, etc. Cualquier requerimiento que usted quiera hacer, si el sistema tiene algún tipo de error, lo que sea, dice acá que el día 8 estaban revisando los inquiries que fueron enviados el día 3. O sea, que estamos hablando que están trabajando más o menos con 5 días de diferencia. A veces hasta antes, yo he escrito y el mismo día me han respondido en el caso del NBC. O sea, que en resumen, son unos 22 días aproximadamente para creación de su caso, unas dos semanas aproximadamente para revisión, y cinco días aproximadamente para las respuestas de las inquiries que usted realiza a través de Public Inquiry, que es la única forma que tenemos de comunicarnos con el NBC. Espero que esta información le sirva. Es importante mantenerse el día con esto para ver cómo va evolucionando, ¿verdad? todo el engranaje de la inmigración. Y nada, esperamos como siempre lo mejor y que las cosas sigan mejorando. Espero que nos veamos en un siguiente video. Denle like, compartan, suscríbanse si no está suscrito, y nos vemos en un siguiente video. Bendiciones. Bendiciones.